Éxito por donde lo quieras, es un éxito tremendo por el hecho de haber terminado con 33 noches y con lejos más de 2.000 viandas pudimos superar este año. La verdad que creció el equipo humano, creció el acompañamiento también de muchos vecinos. Este año conocimos gente nueva que nos ayudó, nos apoyó de cerca, tanto en cocina como en mercadería, siendo un año tan crítico económicamente para todos. La gente hizo la excepción con nosotros y nos ayudó para poder hacer estas 33 noches de cena en el bolsón, las cuales como equipo humano y como los que por ahí vamos al frente, ponemos la cara visible, éxito total, la verdad que contento, contento con ustedes, con toda la gente que lo hizo posible, desde, bueno, nombramos el otro día algunos de los comercios que nos apoyaron, la municipalidad también en su área de desarrollo, la verdad que estamos muy contentos y bueno, cerrando con este hermoso día para nosotros. Joel, balance de este día del niño con los chicos bajo la lluvia y chocolate, torta, juegos. Sí, la verdad que felices, no importa que haya lluvia, pero la verdad es más grande el anhelo y la felicidad que nos puede dar poder compartir esto también con nuestros niños y esta es una parte. Posteriormente nosotros vamos a, porque teníamos preparado para 400 chicos, a la verdad por el tema del clima, de tiempo, no hay ni la mitad, pero hay muchos que vamos a llegar hasta sus hogares, un poco como hacíamos las 30 noches de cena, llegar hasta, sabemos dónde están los niños y poder llegar hasta ellos, con una porción de torta y un poco de chocolate también para poder, para que puedan compartir ellos. Felices, la verdad, también como decía Diego, ampliamente superadas nuestras expectativas en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, la colaboración excelente, la verdad que queremos darle gracias a todos, desde aquellas personas que llegaron con un paquete de fideos, como también aquellas personas que tuvieron la posibilidad de aportar con mucho más que eso, así es que, felices los resultados, excelente. Diego, después de estas expectativas, ¿cómo continúa el trabajo? Y bueno, siempre nuestra mirada es social, nuestro trabajo, nuestro compromiso es social, y bueno, el equipo está, como decía, un DT ahí, está motivado, así que bueno, esto simplemente es un pequeño cierre de las 30 noches, el Día del Niño, y bueno, ahora proyectándonos ya para el 24 de septiembre, si Dios quiere, para hacer una fiesta también en nuestro barrio, junto a muchos amigos, a muchos músicos, y recibiendo un poquito la primavera también, una fiesta, una fiesta media privada para nuestro barrio, pero bueno, como siempre, con muchos amigos de muchos lugares, estamos armando ahí para estar en la, creo que también va a llegar a ustedes, en la plaza de nuestro barrio, la pequeña plaza que tenemos, una avenida, en un boulevard, vamos a estar poniendo un escenario, algunos están, y pasando una noche amén, agradable, junto a vecinos y amigos, y bueno, y poder darle más real, ese más auge a nuestro barrio, el cual estamos contentos de poder participar en este barrio, donde ya llevamos 7 años trabajando, y felices, gracias al Centro Cristiano Clínica del Alma, que nos permite hacer todas estas cosas, y el apoyo incondicional, vos ves que hay una gran cantidad de mujeres, de hombres, anoche a las 2 de la mañana armando tortas, en el Centro Comunitario del Barrio, porque no sabíamos si lo suspendíamos o no, pero bueno, quien no fue el niño y quien no se mojó al fin, los más grandes veremos los resultados mañana. Gracias.